FUERON DOS GENERALES Hoy se juegan la vida, juegan la suerte, trayendo sus gallos al palenque. Ahí va el Colorado por el consentido, dos gallos muy jugados que nunca se han rendido. Y ni siquiera se acuerdan de la bola, porque son hombres de ley para vivir. Por si las dudas no dejan sus pistolas y están como sus gallos dispuestos a morir. FUERON DOS GENERALES FUERON DOS GENERALES DOS GENERALES Y EL CIELO LOS PUSO DE RIVALES Herrera el norteño, Gómez el suriano, se juegan los amores estilo mexicano. Son un par de centauros, dos huracanes, que tienen la furia de los mares. Su vida es un hilo, pendiente del abismo, y el día que alguien lo corte, para ellos es lo mismo. Y ni siquiera se acuerdan de la bola, porque son hombres de ley para vivir. Por si las dudas no dejan sus pistolas y están como sus gallos dispuestos a morir. Música